La Gaita Nadie te quiere a ti, mi muñequita linda Como te quiero yo, mi muñequita linda Dame un besito a ti, mi muñequita linda Tú eres para mí, mi muñequita linda Solo en ti pensaré, mi muñequita linda Nunca te olvidaré, mi muñequita linda Eres todo mi amor, mi muñequita linda Tú eres lo mejor, mi muñequita linda Oye esa Gaita, Gardo, un palado de Osana Con sabor ¡Ay, no más! Amor Amor ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau!